Vamos a ver Minecraft Esta es mi casa en survival, se acordaran Saben que, aca Justo aca Vamos a hacerle una buena miniatura Asi que nada Esperen que... Oyo compa Asi me editase la miniatura Y si Y vos me lo pagas Incluido Y si miniatura Y si miniatura Pueden dar muchos accesorios Vos sabés Bueno entonces yo te pagué Si miniatura Si A partir de ahora Todavía no empecé con Ah ahora cobras Ahora cobras Mira que bien No, afíneme pa No, ahora cobras Ahora cobras Ah bien amigo, ah bueno listo listo Afíneme No, si después te paso Después te paso No, yo lo junto Si, si después te paso Bueno Eh Claro Estaba sin música esto gente Si Sabes que Al J5 y al cargador fotátil Le puse una gomita mas Boludo Va a explotar eso No El J5 es lo mejor Pero Se levanta, se levanta Ah Vista Mi goma Mio La humildad Al palo pa Ven ahi Dátame al palo Papi Ven ahi Igual Sí Si Le das El stereo ese que me ibas a dar Me compro obviamente los Distinto Oladó No, 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 es todo el audio junto. Lo tengo acá y lo tengo que arreglar. Y como pantalla uso el J5. No, no, es un estéreo viejo, no, es un estéreo viejo, saca de frente. Igual sí, como pantalla sí. Usa el celular que quieras, porque tiene Bluetooth. Igual los dos. Y los simetro... Pero los simetro J5 es la pantalla, el A12. No sé. Sí, obvio. Sí, sí, bueno, gente, acá tenemos casa. Por ejemplo, es una dama alta. Y vos es una dama mejor porque el tuyo y vos tenés más que el mío. Claro. Bueno, gente, este bueno ambiente va a seguir siendo mi casa de Minecraft. Pero... Vamos a tener una casa más grande. Vamos a tener una casa que sea el triple que es el mundo ambiente. Así que, bueno, gente. Vamos a jugar. Ya he instalado muchos árboles para... Eso, eso es el garage. Eso es lo que construís, es el garage. Y sí, amigo, te di yo la idea. No, sí, sí, para mis botes. Para mis botes. Claro, él te di a mí, viste. Claro, claro, vos fuiste a la idea. Créditos, por favor. No, sí, sí, para mis botes. Se prende hasta las 4 de la mañana, pa. Bueno, está bien. Pues abrí. Y sí, como debe ser. Vamos a... Ahora es como crear la pileta, ¿vale? Sí. Amigo, voy a poner más botes. Pero en la casa define este tipo de verano. Me parece. Porque no sé si me entra tanto. ¿Tipo de varios materiales? Sí. Sí. Ok, no se caiga el agua. Sub. Objetivo construido. Mira ahí. No se caiga el agua. Tamo Chelo. Y la pibita me llaman Tamo Chelo. No se caiga el agua. Eh, los cofres que puse en la casa de verano es para los baldes de agua. Para ir llenando, viste. No se ve. El mantenimiento de la pileta, pa. Mira ahí. Muy, muy. Me falta completar un poquito... el carmelón. Ah, está bien. No, no sé, decime. No sé. No sé, no sé. Estoy en tu stream. No estoy en tu stream. Igual después voy. No, estoy mirando el chat el mío, boludo. Sí, yo sé. Pero vos andas al chat que quieras, boludo. Vos andas al stream que quieras. No, es que yo estoy viendo cómo se ve el mío, viste. Claro. Bueno, como supongo que no voy a venir a lavarte la pileta a la noche, voy a poner luz. Una puta aha, boludo. Y depaso le hago de aire libre porque el liberiano es cuando se me encanta a mi es la cosa buena de mainca claro voy a poner una capa más de cristal como dicen toda la casa y así termino vamos a estar hablando todos los árboles que nos encontremos ¿sabes que me chupo un huevo lo que me bloqueías en tu stream? pero chupame bien la pija a mi también me chupo un huevo bloqueía en tu stream te tengo que escuchar igual y a mi también, te tengo que escuchar igual te tengo que escuchar tu voz, horrible no, dios mio no, bueno, si tanto te rompe la huevo para que tanto querés hacer llamadas en stream juntos no, tipo no, no, no no me cambia mucho y a mi tampoco me cambia mucho no, con vos no estabas hablando estabas hablando con el chat si no te cambia, listo, cerra el lorto listo, dios mio no, 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 que argumento de mierda Bill tende problema de andar psicólogo Puedo poner más agua Puedo poner agua Nooo la concha de mi hermano Nooo boludo Podeme que se filtró agua Se filtró mi agua de teléfono ¿Qué le estás diciendo al chat no? ¿Eh? ¿Le estás diciendo al chat o a mi? ¿A quién carajo le decís? Ya te voy Ok Tupi Ah ya Ah ya mío Lo que me pasa es que paso de largo sin querer Vamos a ir volviendo la casilla Tupi Tupi Nooo mía Tupi 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 Ahora Venimos así Y ahora Voy a cuando Llevo ahí Uy como ya está anocheciendo vamos a reunir vamos a hacer lo que se te cae antes entonces por esos dos espectadores no por ese espectador igual con dos espectadores que hay si igual que vos igual igual que vos tampoco podes rolear a quien no rolear a quien te comiste salchicha no te dije que no te voy a jostear porque bueno no me joste listo listo no me josteo 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 Gracias. 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 A ver, full de noche. ¿Qué? ¿Qué es el puñado? ¿Qué? ¿Qué es el puñado? Gracias. Gracias. ¡Wah! ¡Wah! ¡Viene ahí, loco! ¡Viene ahí! Gracias. Gente... Así está... lo que volví a ver acá... bueno... quiero que arranque con ustedes este mando me lo voy a guardar joder mio estoy experimentando un lag joder bueno no se que es joder bueno no 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 juego competitivamente tampoco por que me inventas eso no se yo empece a hacerme la casa y me salio lo que salio a ver ah no 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 lo queInhala Después este va a quedar un techo alto, va a quedar ahí un dormitorio, va a quedar épico, va a quedar épico la casa, va a quedar épica. Oga, 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 y te leo, va a venir. Ok. Vamos a ver. Vamos a intentar construir así, en esto es finito. Quiero ir a los neos. Si todavía te fuiste a los neos. Ven ahí. Yo estoy a los neos. Ven ahí, ven ahí. Pará amigo, me sigue uno con 321, boló. Ah, pará, me fui al agua por mirar el celular, boló. Gracias por esos cuatro espectadores, va. Bien, de Chile, de Chile. Cuatro espectadores, muy bien. Sí, hoy me clavé 2 horas en pajas, vea. Cuatro espectadores, muy bien. Cantidad, un montón de pajas, eh. Voy a dejar un solo bote por casa. Ah, bol, bol. Tipo, como tengo un bote de fin de semana, tengo una casa de fin de semana. Tengo un bote de verano, tengo una casa de verano. Estoy conectado. Estoy conectado. Mira ahí. Uy, amigo. No se ve en puto por son. Yo todavía no estoy en su visual. Estoy conectado. No se me hubieran llorado todo. Claro. Un bichero. Un son mi bichero, bolio. Claro. Antes que lo que. Sí, sí. Un son mi bichero, bolio. Dale, dale. Dale, dale. No, pero cuando. Mandame, vos. Vos hosteame y de paso si querés. Sirve una onda y me, me dones. ¿Qué cosa? Así que. No, uno que me gusta. Eh. Para las naciones están en la biografía. Claro. Es eso. ¿Qué me gusta para cocinar? Ah, lo huele de. Sí, 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 sí. Bueno, todo lo que tenemos por ahora. La coche. El garage. El pasillo. La casa. Acá va a ser el patio. Y bueno. Por acá va a ser la entrada hoy. Voy a guardar. No, nada de eso. Eh. Esto. Con el tiempo. Va a estar con. ¿Te vale? Gracias. 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 El mercado pago. Me manejo con el mercado pago. Esculpa. Eh. Argentina, papá. Y bueno. No tengo paypal. Baile bien, ¿vale? Pero también hayไร. te manito no Something así. iony por aquí to tanto exercising de ADRIANCEZ COCH Ahora ya.